Dice, halla la ecuación Ahora se pone De la paralela De la paralela A ver este Menos de X Por 3X Más 2 2X menos 3 igual a 0 O sea, lo da igual Cuya ordenada de origen es menos 2 2X2 más 2X Más 8 Por 3X más 2 Que la pendiente es 2, ¿no? ¿Qué es la ordenada de la origen? La M Ya no tiene que estar ordenado para la cosa de abajo de la cosa Eso ya lo tengo Es igual a Mx más M La pendiente es 2 La pendiente es M Es verdad, lo que tuve es oeste La pendiente es La pendiente es La pendiente es 3X2 La pendiente es 2X4X Así porque es menos Lo que me está diciendo es que el punto Que pasa por el punto Iba a empezar lo digo Es menos 2 Ahora con este 3X por 8 Era por algún ejemplo, ¿no? Era así Ahí está Y lo subo todo Exacto Ahí está Entonces Tengo que hacer una recta paralela a esta que pase por este punto ¿Qué hago? Pues saco otro punto ¿Cómo? Una recta paralela a esta que pase por este punto ¿Cómo hago que sea paralela? Para que sea paralela Para que sea paralela tiene que ser así Tiene que tener todos los números iguales Para que la pendiente sea igual, estos números son iguales No es más o menos Sí, eso es más o menos No es más o menos ¿La pendiente falta de un número? No, la pendiente es... El número es lo que es la pendiente ¿Cómo? No es el número... Si yo quiero una recta paralela a esta que pasa por aquí Lo único que no cambia es la pendiente Para que sea paralela la pendiente tiene que ser lo mismo Le pones más 3 y ya está, pongo más 3, porque tiene que pasar por este punto, para que pase 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 por este punto, entre Rufín y Rufín, pero hay otra manera, que a mí me gusta menos, pero la podemos intentar a menos, eso es muy fácil, es sustituirlo. O sea, entre Rufín y Rufín, pero dividiéndolo después, vamos a ver, x elevado al cuadrado menos 3x, dividido entre x más 3. ¿Concibir cómo se expresa paralela, paralela a las dos rayas, o pongo dos rayas? 1, menos 3, R, paralela a x. Entonces, ecuación, raya, raya, a 2x, o esto es una y, y lo pongo con palabras, como lo has hecho tú. ¿Y la x esa? ¿Qué x? No, esa me dio, no vale para nada. ¿Y esa cual es la que no cogí? Claro, sí. Ahora, bajo el 1, hay nueva, ¿qué pasa? Que como no la han dado aquí, termino independiente, pues ahí dice, ui, 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 ui. Y yo la canción de... ¿Es que es como la siel, ui, ui, ui? Es... No, a liar de... Somos muy raro, veniéndose, ui. Es verdad, yo... No, tenia menos 30 años. Otra manera de hacer. No, no, la voy a estar la... otra manera de hacer poner este ala y de aquí este es el resto y luego el coeficiente le tienes que añadir y ahora lo que me falta es la n para que esa pareja tiene que tener la misma pendiente igual a dos tercios y por cero más n y de aquí sale que es el m-2 entonces esta es igual que quien me demuestra que esta es igual que la pendiente es una cálcula de esta menos b partido de a y alberto más fácil todo esto no pasa a los que está al lado y ya está la pendiente no hay menos de partida la pendiente es dos tercios la pendiente es a partir de a la pendiente es dos tercios la pendiente es menos a partido hay esto es de nada y este x pero cuando el coeficiente es uno no se pone hay los tercios otro otro otro